Supongo yo que este va a ser el último capítulo, no sé cuántas horas me falten de juego, qué tan rápido lo puedo continuar, pero bueno, vamos a darle El beneficio de la duda hasta el final, pero bueno muchachos Lo tengo, lo tengo Hola Hola Me alegra verte A mí igual Subió de peso Lo sé, es una bola de músculos ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien, estamos... Tomándonos un tiempo Lo siento Le dispararon en la cabeza, ¿no? Hablamos al respecto Y es lo que ambos queremos Bien Ven aquí Tengo que mostrarte algo Hace meses que estoy tanteando el terreno Y un tipo nuevo escuchó mi historia Me habló de una mujer Con la que comerció Hace un tiempo en California Que era de complexión fuerte Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro Dijo que vivían En esta costa En un velero encallado Justo aquí Tiene que ser ella Agárrate los huevos y vamos a matarla A ver Que nadie vaya entonces, ¿no? Pállate pendeja No Qué farsa ¿Lo sostienes, por favor? Sí Sí Detengo, detengo ¡Oye! ¿Qué demonios fue eso? Nada Maldita sea, Tommy ¿Sabes por lo que hemos pasado? ¡Ahórratelo! ¡Me hizo una promesa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ya sé que no! ¡Ese es tu maldito problema! 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 ¡No me importa! 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 al cojo Tommy para terminar el trabajo chingada madre damn it último trabajo wey no sé vamos a ver que res va a hacer Ellie la caja de los recuerdos bro ¿quién pinta? Ellie, ¿no? no no Una vez vamos a tocar guitarrita Una vez vamos a tocar guitarrita Yo soy Eli Y estoy en una casita Con un bebé Y estoy en una casita Con un bebé Yo soy Eli Otro sermón sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allá. Es gracioso lo mucho que se involucre cuando te toca salir. Sí. Está dando un buen espectáculo. Les doy dos semanas para que vuelvan. Es imposible. ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana. ¡Eli! ¡Hola! ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Dina? ¿Jessie? Vamos. Oye, no olvides que salimos temprano. ¡Descansa! Sí, señor. Eres una tonta. Vamos. No empieces conmigo. Ok, tengo que preguntarte algo muy serio. ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Oh, ok. ¿Te gusta? ¡Qué asco! Te encanta. Todos los hombres del salón te están mirando. Tal vez te miran a ti. No es así. Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. ¡Eli! Creo que deberían estar aterrados. Está chorreando ya. ¡Eli! ¡Eli! Es un evento familiar. Perdón. Perdón. La próxima, recuerden que hay niños. Sí, como si tú dieras un gran ejemplo. Ah, justo lo que este pueblo necesita. Otra machorra habladora. ¿Qué diablos dijiste? ¡Eli! ¡Eli! No. Lárgate de aquí. No me toques. ¡Eli! Suficiente. Por favor, caminemos. ¿Y ellas? Preocúpate por ti. Vamos por un poco de aire. ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, Joan. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Seguimos en el flashback? Sí. Ah, no. Pensé que sí, porque era la amarrita de Joan. ¿Estás mamando, Dina, sí? Estamos corrigiendo el rumbo de este juego. No dormía tanto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tuvo un día difícil. Sí. Está bien. Vuelve a la cama. Hablaremos en la mañana, ¿sí? Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir. Ni comer, no. No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto. Te amo. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jessie. Ni Joel. Oye, alto. Oye. Oye. Escúchame. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. No. ¡Sáquese a la verga, pendeja! Gemira, cumplí ahí. Incometido. Mira, qué fuerte, güey. No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión. Verga, es que dependiendo del ángulo donde lo quieras ver, qué cabrona Eli, ¿no? Esta escena me recordó mucho al primer juego. Constance 24-25. Constance 24-25. Ok, Constance. Solo necesitamos. Revisamos esta calle hace una semana. Y pensar que cambiaste una pistola por esto. Es una pista. No pudo haber visto a ningún luciérnaga. ¡Para! A ver. Tengo una corazonada. ¿Era un niño? Fue una niña. Vamos. Oye, ¿por qué conduce esta cabrona? Te vengo con armada y todo así. Bien pinche Lara Croft. 24-10. No va a estar en ese lado. Son todos pares. ¿Qué estoy buscando? Ya ni vi. Veinticuatro, cero, nueve. Entonces 24-25 debe ser por ahí. Sí. ¿A dónde vas? Un segundo. Estoy buscando la 24-25. ¿Los luciérnagas? No lo sé. El objetivo siempre fue restaurar la sociedad. Hay algo allá afuera. La mierda. No sé si seguir avanzando o entrar aquí. Bueno, sigue estando mamadísimo. No, no tengo una baja. Let's go. La mierda. El sigilo, cabrón. Vamos a buscar la pinche 225, güey. ¿Qué están los números? 29. ¿Qué casa era la que yo buscaba? ¿Por qué chingadas no puedo abrirlo? Tengo que matarlos, creo. Güey, ¿por qué no puedo abrir? Veamos. Veamos. Suficiente. ¿Ni nada? Hay que crear navajitas, para alcanzar a los putos chasqueadores. Con eso de que esta vieja no tiene navajas. Constance 2425 es aquí. Bien, pero no hay nada. Aún no lo sabemos. Cerrada. Tal vez hay otra entrada. ¿Estás siendo positivo? Solo trato de ayudar. Siempre ayudas. A ver, ¿qué pedo? What the fuck? Pintaron el interior para que pareciera el exterior, pero las plantas no lucen así. Parece la versión de un niño del exterior. En el viejo mundo era común decorar la habitación de un niño de esta forma. En el viejo mundo. Mi papá se pintó una jungla colorida. ¿Dónde están las escaleras? Hoy no hay segundo piso. Me habría encantado. Seguro que sí. Ahora vamos afuera, a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No puede ser. Hay algo Pero primero voy a checar acá Esta es la casa, no mames Ok, yo creo que sí va a ser Allá atrás Ni siquiera presté atención O sea, ¿realmente qué estoy buscando? ¿Qué hay de...? ¿Dónde es el niño, eh? Lev, creo que terminamos aquí No, espera ¿Encontraste algo? Rasguños Muévete Ok ¿Hola? ¿Hola? Hace mucho que nadie viene aquí Lamentablemente, concuerdo contigo Considerando todo, es un buen cuartel Una radio Tenían energía aquí Revisa todo Parece energía solar Ah Estuvieron aquí un tiempo Ve a Javi Esa es la ducha, ¿no? ¿Esta frecuencia está en uso? Habla ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y lejos Al diablo Habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? A la espera ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de lucírnagas? No lo sé ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Hola, habla Abby de Santa Bárbara Hola Sí, diga ¿Qué pasa, perra? ¿Quién eres? Esta frecuencia está en uso Hola, habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? Si alguien me escucha, responda Responda Hola, Abby Te escuchamos fuerte y claro ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Nos dieron una pista sobre una base Pero está vacía Buscamos lucírnagas Yo soy lucírnaga ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson Era mi padre Vaya, mira eso Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base ¿Cuántos más son? Somos casi 200 Y llegan más cada mes Oh, buen, tenía razón Pues seremos dos más ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina Acérquense al gran edificio con Dobbo en Avalon Los encontraremos Ok Ok, los veremos pronto Cambio y fuera Puta, vaya, güey Buena suerte, Abby de Santa Bárbara Cambio y fuera ¿Te hacía algo de conexión? Vamos, regresemos al velero 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 Ah, muy bien Tenías razón Ah, ¿qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me haces sentir mejor Y porque no sucede con frecuencia ¡Ah, fuck! ¡Plec, no! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Mato! ¡Mato! No la maten Amárrenla Ven aquí Ven aquí y déjame verte ¿Listo? Espera, ¿qué haces? Espera, espera ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Estás bien Ve por el pequeño No lo toques ¡No te atrevas a tocarlo! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡Qué empresa tapamos, eh! ¿Qué pedo? O sea... En el sitio En el sitio En The Walking Dead, carajo Otro grupo Más cabrón que el de antes Oh, mierda ¿Ya llegó Eli ahí? ¿Y luego a dónde fuiste? Constance 2425 Sí, tiene que ser ahí Bien, cabrón Por fin ¿Cómo llegó a la calle hasta aquí? Escalando Escalando ¿Ya? ¡Ah! A ver, no es por aquí. Promete, promete. Puta, tampoco es por aquí. Igual sí. Ok. Obviamente cuando lleguemos ahí, ya vino a gastar. Ya se lo van a haber llevado. Bien. Les juro que al final siento que se van a hacer amigas y van a decir, uy, sí, vayamos a las dos ciérnagas. Hay que hacer una cura con mi cuerpo. Dios, no estaría mal, pero quiero ver cómo pasa, uy. Nos vamos a hacer una mamada, uy. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la mierda, ¿eh? A la mierda los tipos estos de... ¿Me están siguiendo? No creo, ¿verdad? No creo que hay ni de pedo podemos bajar por acá. ¡Ni de pedo! Güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está el pinche camino? No, por acá me mato, güey. O sea, tendré que venir más para acá. Sí es por acá. Desde que hayan más enemigos es que sí es por acá. Bien. ¿Vas a curar de una vez? Es porque los... Nice. Agarra el pinche alcohol. A la mierda. Y ahora... ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Ya valió verme, güey. Ya valió verme, güey. ¡No! F. F F por Eli. ¡Mierda! ¡Abi! ¡Abi! Te encontré, te encontré. ¿Ves? Una con vida. Esta perra está acabada. ¡Mierda! Tendremos suerte si dura un mes. ¿Podemos decir que terminamos por el día de hoy? Sí. Baja esa cosa y reinstalemos las trampas. ¿En serio? Digo, ¿vale el viaje de regreso? No es... ¡Mierda! ¡Te mordió! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Diablos! ¿Crees que es gracioso? Te cagaste en los pantalones. ¿Qué dijiste? Eres un cobarde. A mí te hace una baja ahí tirada. Me gusta reírte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No necesitamos esto! ¡No, escucha! ¡Ya está acabada! ¡Ayúdame! ¡Es gracioso, ¿no? ¡Es divertido! ¡Sincero! ¡Por favor, ríguete! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dijiste Abby! ¡Estás buscando un Abby, ¿no? ¡Hace unos meses recogimos a una! ¡Sí, claro! ¡Una grande! ¡Rubia! ¡Brazos como los míos! ¡Eva con un chico flacucho! ¡Con cortadas a la boca! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Déjame ir! ¡Y te diré dónde está! ¡Puedes alcanzarla antes de que la infección te mate! ¡Habla! ¡Está en una celda! ¡En nuestro acampamento! ¿Dónde? ¡Ve por ahí hasta que... Como si me fuese a morir! ¡Llegarás al centro turístico! ¡Los mantenemos en el edificio redondo! ¡Para no ser! ¡Los desperatinos! ¡Lo juro! ¡Nice! ¡Ahora tengo una metralla con un silenciador! ¡Vale! Me tengo que curar ahí Ok, hace dos meses Vías al centro turístico El edificio redondo Vías al centro turístico El edificio redondo Que no es tu entro feo Ah, se costuró Diablos Verga, güey, pues qué les hacen Muy bien ¿Cómo mierda consiguió un arma? Que los demás investiguen el área Hay que asegurarse de que es el único que escapó Y cuidado con los infectados Si Si descubro que alguien lo ayudó Yo misma me encargaré Basura Perga, tienen perros Es la tercera vez este mes Ahora pondrán más personas en la puerta Las personas en la puerta tienen que hacer su trabajo Ve a investigar Quiero saber si estaba solo Si Nice ¿Qué fue eso? Fuck Creo que mejor Ay, no mames Nada por aquí No me vayan a traer un perro Basta la vuelta, puta Necesito más munición de esta arma Es una verga, bebé Ahora, no puedo matar al otro wey sin chingarme al perro Eso es un hecho, cabrón Son facts Así que GG, perro Lleno, puta madre Casi no uso esas putas minas Oh, creo que va a entrar Muévete, perro, muévete Mateo Se acabó Maldita ¿Dónde estás, puto? Correcto La cague bien feo, wey Un gran grupo Ok, ¿por dónde es el pedo, wey? Estoy de venganza, wey ¿Quieres encontrar a alguien? ¿Quieres matar? A ver, güey, ¿quién me ve? Mucho, son todos militares Nos vemos Marta No, 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 no Iré a ver qué pasa No, no, no No, no, no Inmunición Nice Mucho loot, mucho loot ¿Tiene más golpes esto? Igual ¿Qué pasa? Mmm ¡Sí! ¡Maldición, está muerto! Allí fuera hay alguien Hay que registrar toda esa... ¡Mierda! ¡Descarriada! ¡Mierda! ¡Aquí dentro! ¡Humo! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Rayos! ¡Guerda, güey! ¡Ahora es nuestra! ¡Aquí, aquí! ¡Macho! Son mamadas Son mamadas ¡Hay que continuar! ¡Ya voy! ¡No mames! ¡Es imposible, güey! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡Ay! ¡No te voy! ¡Tutos vatos ya blindados! ¡Es imposible, güey! Ya no los puedes... ¡Hasta! ¿Vieron cómo me pusheó? ¡De lejitos el cabrón! ¡Vamos a hacer esto rápido, güey! ¡Vamos a hacer esto rápido, güey! ¡No puedo hacer flechas! ¡No puedo hacer flechas! El perro es el gran problema ¿Saben qué? Creo que no los puedo matar a estos con una flecha ¡Oh Dios! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Por allí! ¡Vinno de allí! ¡Por allá! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡El objetivo! ¡Por ahí! ¡El golpeo! Aquí ya tienen cascos, güey ¡Vale! ¿Qué digo? ¿Alguien, güey? Ok ¿Dónde están las vías? Vías, vías, pues aquí, ¿no? Ah, bueno Vías al centro turístico Ya, o sea, no les voy a poder hacer headshot con el arco, güey Vamos a ver, pues No mames, son un putero, güey ¡En marcha! ¡Ay Dios! ¿Cómo voy a entrar yo ahí, güey? O sea, yo no veo viable El pedo de entrar Es un edificio redondo ¿Cómo entraré ahí? Te deja tú cómo entrar ¿Cómo vas a sobrevivir ahí, güey? A la madre que fue en este güey ¿A quién saluda? Ah, no mames Vamos Puedes hacerlo Un poco más cerca, amigo Vézalo en paz No siente nada ¡Al diablo! Le prometí que lo haría Es un pasatiempo de mierda Apuesto que desearías no haber intentado escapar, ¿no, Anthony? ¡Ah! ¡Ah! Ah, qué pendejo, güey Lo pude haber liberado Estoy 100% seguro Que no A estos pendejos del casco No me los puedo chingar, güey Venga, ¿qué hago, güey? Es imposible Tengo que matarlos, güey No hay otra forma De que yo pueda hacer esto, güey No hay forma Mames Fuck wey Nos atacan. Creo que vino de ahí atrás. ¿No se murió? No mames. No digas mamadas, brother. No digas mamadas. No digas mamadas. ¡La encontré! ¡A la verga! ¿Cuántos son? Se escapó por ahí detrás. Creo que me dan flechas, Luis. Si no nos puedo matar. ¡La perdimos! Hay que encontrarla. Creo que la vi. Me encargo yo. Oh. Por aquí todo despejado. ¡La madre, wey! ¡La madre, wey! ¡Que no huya! Eso, wey. Por los bugs, wey. Por los bugs, cabrón. Increíble, cabrón. Es una puta exageración. Voy a intentar matar con una puta flecha, wey. A ver, a los de los cascos, wey. Dudo que realmente se vaya a poder. Pero no tengo flechas. Voy a agarrar aquí adentro, wey. Aquí no hay nadie, wey. Aquí no hay nadie, wey. Aquí no hay nadie, wey. Alguien ya cae en la trampa. Alguien ya cae en la trampa. ¿Qué pedo se bubeó este pedo y se murieron todos? Esta creo que se bubeó. Bien por el bug. Bien. No aparenta haber nadie por aquí. Vuelta mejor. Aunque creo que realmente todos usen lo mismo. Madre, wey. El edificio redondo Eso es Malditos imbéciles Hoy son demasiados No se que ya se por donde avanzar Si los puedo matar Los del casco Eso cambia las cosas Putos Nice No creo que aquí hayan Puta madre Maldito Mateo Bocón Ni muerto se pudo quedar callado Damn wey Que no se quienes son ¿Cuál es la historia? A ver hay uno ahí Creo que ese ya se me perdió No vengas por arriba No vengas por arriba Descarriada Descarriada Ahí arriba Verga se sincronizo Ya da igual que me vean Ya saben que estoy aquí Que cabrón como los tienen amarrados wey A la verga ¿Cuántos hay? Todos informen Que alguien me diga algo ¿Qué encontramos? Nada por aquí Venga Mi sigilo tiene que ser Perfecto cabrón Este puto de aquí Esto de aquí Verga este puto tiene escopeta ¿Qué encontramos? ¿Novedades? ¿Alguien encontró algo? ¿Alguien? Verga estoy rodeado wey Aquí mismo ¡Aquí mismo! Madres 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 Adusivos De mierda wey No se como pero me está saliendo ¿A la verga ya este puto? ¿De dónde chingada salió? Bien Bien Nice cabrón Chingos de balas Mateo Voy a ver qué pasa Yo te cubro Mateo murió ¿Cómo es que no vimos a nadie? Verga wey Queda en el peor lugar Ever Verga Verga No era un niño, pobre güey, valió verga. Efe. No, no era una morrita, güey. Güey, neta, te vas a poner a leer ahorita. Güey, son un putero y ni siquiera sé si realmente estoy yendo... ...al lugar correcto, güey. ¿Cuán de chingados es? ¿Neta se van a mamar y todavía van a haber más? ¿Neta atacaron? ¿Qué sucedió? No lo sé, debe de ser un maldito descargado. ¡Qué mierda! ¡Sepárense, protejan la torre! Fuck, güey. Por acá no puedo llegar a ningún lado. ... ¡Dog! ¡Dog! ¡Le buscada! ¡Viva de allá atrás! Ok. Siguiente. ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Qué chingada madre! Oye, en esta arma tu puedes mamar las balas pero bien rápido. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de perra! ¿Pero dónde estás tú cabrón? ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! ¡Casi llego! ¿Dónde están los prisioneros? Madres, wey. Son un putero. Pero un putero. Pero ya está como más Rambo el pedo. O sea... Me siento en un mapa de Rainbow Six a la verga. Sí, en un golpe. It's good. ¿Será que me caga el juego hoy? Ya no creo que falte mucho, ¿eh? Igual está a punto de que me lo termine. Yo le calculo como una hora, wey, o algo así. ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no los matenla! ¡Perra! ¡Tengo las llaves! ¡Abre la puerta! ¡Las armas! Vamos, 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 vamos. Muy bien, vámonos. Espera, ¿dónde está Abby? ¡La mordieron! ¡Atrás! ¡No me apuntes con esa mierda! ¡Ey, ey, 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 ey! Abby intentó escapar. Está en los pilares. ¡Los pilares! Ve a la playa. No puedes perderte. De seguro ya está muerta. Ok. ¡Vamos! Putos, ¿ya me iban a matar? ¿Cómo le voy a hacer frente a Abby así? O sea... Si de porción un uno versus uno, Abby me vencería. Imagínate en el estado en el que estoy. Abby, Abby. Abby, Abby. Abby. Gracias, Abby. ¡Ay qué casualidad que escapó, güey! Se ha escapado y todos los demás, ¿no? ¡Veo, la masacre, güey! No me puedo poner ningún arma Es como una cinemática gameplay Esto Veníte a este pedo Parece casa de narco De la playita Todos en guerra Por el patrum Uy shit A la verga Que pedo con esto Verga, no me puedo ni caminar No puedo subir No entendi Pensé que estará vivo ¿Qué pedo? O sea, le escucho toser Pero no puedo ir por allá No mames Que no puedo subir un cachito de arena Pero sí ¿Qué pedo? Ayúdame Oh no, ella está tosiendo Sí, sí, ella Eres tú Eres a tu desnutrida Y el chinito Alev 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 Te tengo Hay lanchas por aquí ¿Qué? Hasta no puedo, cabrón Ayúdame Se supone que aquí es donde simpatizas con nadie No lo sé O sea Pero realmente es que está por la mierda Esa vieja No sé quién está peor Si yo y yo ahorita Pero de todas maneras Aunque intente simpatizar Con ella Y lo que quieras Y lo que quieras Y Tommy ¿Dónde queda? O sea ¿Entiendes? Se va a ir en su propia lancha ¿No? Como que nunca la encontró Que hijo de puta Te voy con la imagen No puedo dejarte ir No haré esto No haré esto No voy a pelear contigo No voy a pelear contigo Sí lo harás No es parte de esto Tú lo hiciste parte Ok 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 No voy a pelear contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso yo esperaba como que Abby ya sabía que había más luciérnagas, sabía que esta vieja era la inmune, digo, no sé si hay otro doctor que pueda hacer como que la cura o algo así, pero no sé. Pero ella no puede tocar bien porque no tiene dos dedos. No la mataste, perdiste a los dedos, casi mueres y además perdiste a tu peruana. No, 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 no. ¿Qué tomas? Café. ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada. Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles, pero no está mal. Tenía sed bajo control. Sí, lo sé. Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas. Ok. Dina. ¿Ella es tu novia? Esto es después del beso, ¿no? No. No, ella solo fue un beso, no significa nada, solo... No sé por qué lo hizo. Entonces te gusta. Soy tan estúpida. Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... Sé que tendría mucha suerte de tenerte. Eres un idiota. No intento... Tenía que morir en este hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad... Haría lo mismo. Lo haría... Todo de nuevo. Porque te amo ahí. Sí. Solo. No creo que pueda llegar a perdonarte. No te preocupes, no va a tener que pasar mucho. Pero quisiera intentarlo. Está bien. Nos vemos. Sí. Bien. 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 Es que esa relación Valía oro O sea Yo sé que lo que quisieron hacer en este juego Era expandir la historia Y los personajes Mostrarte que no son los únicos Dos personajes Del universo Y lo que tú quieras Pero no sé si haya sido lo mejor La verdad Toda la intriga que teníamos Por las luciernas de ese pedo Que al final si te dicen No mames Pues si hay más Pero no se exploró Ni un poquito Ni en comentario Pues bueno muchachos Los que vieron la campaña en YouTube Hasta aquí llegamos Gracias por haber visto Capítulo a capítulo Y pues nada Espero bien disfrutada la campaña Y nos vemos en la próxima Chau